El proyecto cuenta con dos líneas de financiación a través del Fondo Social Europeo de POEG y POISES y por otro lado también con el apoyo de Fundación ONCE para permitir que esas personas destinatarias del proyecto reciban un apoyo económico durante todo el itinerario desde la entrada al proyecto para poner el foco en el nuevo objetivo.